Magdala ha sido la experiencia más hermosa de mi vida sacerdotal. Es un lugar que está vivo, te recibe, te toca, te enseña, te habla. Si llegas a Magdala con el corazón y el espíritu abiertos, realmente tendrás un encuentro. Lo que comenzó como un sueño se ha convertido en una experiencia para miles de personas. Y esto es precisamente lo que queremos, destacar la historia, la cultura y el significado espiritual de este lugar. Revelando cómo Jesús es capaz de transformar vidas. Dicen que los anhelos más profundos de nuestro corazón son promesas que Dios nos ha hecho. Magdala es ese anhelo que Dios me dio hace 14 años. Que ya comenzó y que está a punto de hacerse realidad. Por el cumpleaños de Patricio Lea Cosio, Alejandro Cajigas Tiburcio, Melisa Córdoba Maldonado, Margarita García Campos. Por el santo de Santiago Verduzco Reynoso. Por los 56 años de casados de Moreno Dávila. Te pedimos por la salud de Edgar Hans Frank Comas. Por Bebé Monsig García. Adrián Giovanni Rosas Taraco. Por las intenciones y necesidades de la familia Guerrero Rivera. Familia Verduzco Reynoso. Por la conversión de las familias de León Olvera, Negrete de León y las ánimas del purgatorio. Por el eterno descanso de María Méndez Gómez. Por Francisco Campos Hernández a sus tres meses de fallecimiento. Y por el día de su cumpleaños. Por el eterno descanso de Rudolf Juárez que falleció por COVID. Por el consuelo Fong en el SIU y por COVID-19. En agradecimiento a Dios por la vida de Rafael Sandoval Olea. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Muchas gracias. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, nos reunimos hoy ante el altar en esta fiesta del apóstol Santiago con una intención de nuestra comunidad particular que es agradecer a Dios por los 25 años de consagración de la consagración de la consagración de Paula Treviño, miembro de nuestro equipo aquí en Magdala. Y también para pedirle a Dios que le conceda el don de la perseverancia en su vocación y del fervor hasta el final de su vida. Vamos a unirnos todos a Paula, vamos a unirnos a su familia que nos está siguiendo también en este momento y vamos a agradecerle a Dios e encomendarla de todo corazón. Y ahora, para disponernos a esta celebración eucarística, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atienda nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste las primicias de la predicación apostólica con la sangre del apóstol Santiago, concede a tu iglesia quedar fortalecida por su martirio y amparada siempre con su protección. Amén. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los condujeron a presencia del Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó. ¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron acabar con ellos. Más tarde, el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios. De la palabra de Dios. Adiós, ten gracia a los pueblos. 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 Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro entre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, las naciones tu salvación. Adiós, ten gracia a los pueblos. Para ver los pueblos, adiós. Adiós, ten gracia a los pueblos. Adiós, ten gracia a los pueblos. Adiós, ten gracia a los pueblos. Que canten de alegría a las naciones. Porque eriges el mundo con justicia. Con rectitud, eriges los pueblos. Y gobiernas las naciones de la tierra. Adiós, ten gracia a los pueblos. Para ver los pueblos, adiós. Adiós, ten gracia a los pueblos. Para ver los pueblos, adiós. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el tesoro del ministerio que llevamos en vasijas de barro. Para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Nos aprieten por todos lados, pero no nos aplasten. Estamos apurrados, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. Nos derriben, pero no nos rematen. En toda ocasión y por todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras vivamos, vivimos continuamente, nos están entregando a la muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así la muerte está actuado en nosotros y la vida en vosotros. Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con vosotros. Todo eso es para vuestro bien. Cuantos más reciben la gracia, mayor será el agradecimiento. Para la gloria de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Y Palabra de Dios. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, lo somos. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi padre. Los otros diez que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús reuniéndolos les dijo, ¿Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre, no ha venido para que los sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Preséntese, quienes van a hacer su renovación de votos en la Sociedad de Vida Apostólica Consagradas del Reino Cristi. Paula Treviño. Aquí estoy, Señor, tú me has llamado. Hermana Amadísima, ¿qué pides a Dios y a la Sociedad de la Vida Apostólica Consagradas del Reino Cristi? Renovar mi consagración a Dios y a su reino, por medio de los votos de castidad, pobreza y obediencia a perpetuidad en la Sociedad de Vida Apostólica Consagradas del Reino Cristi. Demos gracias a Dios. Querida Paola, aunque somos muchos los que estamos aquí presentes, quisiera dedicar esta humilidad solo a usted. Tenemos en la liturgia de hoy una serie de rasgos de la revelación de Dios, una serie de rasgos del nacimiento del cristianismo, que de algún modo nos pertenecen a todos los que algún día recibimos el llamado de Dios y decidimos corresponder a ese llamado de Dios. Igualmente, hay algunas ausencias que, por lo visto, no son importantes y no las menciona la palabra de Dios. Hoy, en la comida, discutíamos con los padres de dónde era Santiago y Juan, de dónde eran. Y hay mucho indicio de que fuera de Bethsaida o que fuera de Cafarnaún, pero no se sabe. Lo importante es que Santiago, como Juan, su hermano, eran dos jóvenes absolutamente normales de su tiempo, que tenían un temperamento fogoso, no sé si esto es una coincidencia totalmente inadvertida, hasta el punto que Jesús les llamó, les apodó los hijos del trueno. Mejor no investigamos exactamente qué quiso decir Jesús con este sobrenombre, los hijos del trueno. Lo cierto es que eran dos jóvenes normales y un buen día que estaban bajando de la barca de su padre, se vedeó y lavando las redes y terminando su faena, posiblemente cansados, posiblemente después de una noche de brega, se encontraron a un personaje en la playa que les cambió la vida. Lo que no sabía Santiago y Juan es que a través de ellos este personaje le iba a cambiar la vida al mundo. Lo que no sabía posiblemente usted cuando se apareció Jesús en la orilla de su vida, es que a usted le iba a cambiar la vida a muchas personas. Yo quisiera tomar de la vida de Santiago, que aparece varias veces en el Evangelio, solo dos extremos, no suyos, sino de la vida de Jesús. Dos extremos que nos deben tocar, nos deben interpelar, diría yo. El primer extremo es muy exaltante, es muy hermoso y todos lo quisiéramos tener. Todos nos apuntamos a ese seguramente. Es la transfiguración. Dice el Evangelio que Jesús fue a un monte muy alto y se transfiguró e invitó a tres de sus discípulos. Pedro, Santiago y Juan, su hermano. Me encanta esto del hermano, porque así se quita la confusión con el otro Santiago. Eran los dos hijos de Zebedeo y este era Santiago, el mayor. Así Jesús invitó a Pedro, Santiago y Juan a presenciar una serie de eventos solamente a ellos. Y quiero tomar estos dos. Primero, la transfiguración. Pobre de Pedro, pobre de Santiago y pobre de Juan. Los llevó Jesús al cielo un ratito y de ahí los volvió a bajar a la tierra. Contemplar a Cristo transfigurado, lleno de luz. Hablando con Moisés y con Elías de lo que iba a pasar con Jesús. Jesús, en esta escena gloriosa, debió ser una experiencia maravillosa. Que ellos ni sabían bien qué estaba pasando. De hecho, el Evangelio dice, estaban asustados. Era tan hermoso que estaban asustados. Entonces, yo creo que pocas personas vieron a Jesús en su vida terrena, tal como lo habrían de ver en el cielo, en la gloria. En el mejor momento, entre comillas, si podemos hablar del mejor momento. Pobres de Pedro, Santiago y Juan. Después de haberlo visto glorioso, casi casi como lo habrían de ver después resucitado en el cielo. Lo van a ver en Getsemaní. Otro extremo total de la vida de Jesús. Donde lo vemos quizá en el momento más humano. La transfiguración más divino, Getsemaní, el más humano. Lo vemos prostrado, lo vemos derrotado, llorando, sudando sangre, implorando a su Padre que lo libre de ese momento. Y entre estos dos extremos, podemos decir, está toda la vida de Jesús. Y esta vida de Jesús se está derramando día a día en la vida de los apóstoles. Así acabamos de escuchar al inicio de la segunda lectura. El tesoro del misterio lo llevamos en vasijas de barro. El tesoro del misterio, el tesoro que ellos fueron viviendo día a día. Que ellos vieron lo mismo en milagros que en sufrimiento. Lo vieron lo mismo en la predicación que en el llanto de Cristo. Ese tesoro se derramó y llenó y colmó esas vasijas de barro. Pero este bueno de Santiago y su hermano Juan, acompadrados por su madre, se presentan un buen día a la presencia de Jesús. Queremos ser los primeros. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y me imagino que hasta de eso se habrán peleado. ¿Quién iba a la derecha y quién iba a la izquierda? Y llaman a la mamá y la ponen por delante para que no haya ninguna duda, a ver si se hace más presión. La mamá parece ser Salomé, una de las seguidoras de Jesús. Iba la mamá y los dos hijos iban con Jesús. Nada más y nada menos que le piden los dos mejores puestos el día que llegue su reino. Jesús va a darles una respuesta hermosa y difícil de entender. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Querida Paula, lleva usted 25 años de consagrada. 25 años es mucho tiempo, probablemente la mitad de su consagración, no lo sabemos, quizá menos de la mitad. Y seguramente ha tenido ya que beber de este cáliz muchas veces. Pero fíjese qué hermoso. Es el cáliz que antes bebió Jesús. Si Jesús no lo hubiera bebido, ¿quién se atrevería a presentarse y decir, yo quiero beber ese cáliz? Pero Jesús mismo anticipa en la pregunta parte de la respuesta. ¿Queréis beber el cáliz? Podría haber quedado ahí. Y entonces se hubieran quedado asustados, nerviosos, no sabemos si sí, si no, pero Jesús les da de algún modo un empujón, el cáliz que yo también voy a beber. Paola, su vida consagrada es beber cada día ese cáliz. Ese mismo cáliz que, repito, va derramando, destilando el misterio de Cristo en su vida, que es una vasija de barro. El evangelio de hoy termina de un modo hermosísimo. Igual que el hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahí tiene usted el programa de lo que significa beber este cáliz de Cristo. Servir y dar su vida en rescate por muchos. Nuestro mundo también hoy necesita servidores, estos servidores del evangelio, y necesita quien avale ese servicio con el don, el don amoroso, el don generoso, el don alegre, el don entusiasta, el don sacrificado de la propia vida en rescate por muchos. Me hago portavoz de muchos que seguramente ha tenido usted, como discípulos, compañeros de misión, compañeras de comunidad en el pasado, directores, directoras, amigos, su familia. Me hago portavoz en este momento para decirle muchas felicidades. Le agradecemos su testimonio, su generosidad, su entrega, su alegría, su entusiasmo, y le deseamos que beba el cáliz que Cristo bebió. Así sea. Entregada a Dios por el bautismo, ¿Quieres renovar tus votos en la sociedad de vida apostólica consagrada del reino en Cristo? Quiero. ¿Quieres, ayudada por la gracia divina, abrazar y seguir la vida de castidad consagrada, de obediencia y de pobreza que Cristo, Señor y su Madre Virgen eligieron para sí? Quiero. ¿Quieres aspirar con firmeza y constancia a la perfecta caridad con Dios y con el prójimo por el seguimiento ferviente del Evangelio y la práctica del Espíritu, constituciones y reglamente de las consagradas del Reino Cristi? Quiero. ¿Quieres estar presente en el mundo sin ser del mundo a fin de configurarlo según los designios de Dios, haciendo que se santifique desde el interior en conformidad con el Espíritu del Evangelio? Quiero. ¿Quieres, con la ayuda del Espíritu Santo, gastar toda la vida con generosidad al servicio del Reino de Cristo? Quiero. Quien comenzó en ti la obra buena, la lleve al término, hasta el día de Cristo Jesús. Hermana, cada día de nuestra vida tenemos necesidad de repetir nuestro sí a Cristo, nuestro Rey, y al amor de su divino corazón. Hoy hacemos memoria pública de nuestro propósito de servir a Dios a lo largo de toda nuestra vida en esta comunidad de hermanas. Yo, Paola Treviñozada, acogiendo la inspiración del Espíritu Santo, queriendo seguir a Cristo más de cerca y vivir más intensamente la consagración bautismal, hago memoria y confirmo mi propósito de amar exclusivamente a Dios. Por tanto, renuevo hoy ante Dios omnipotente mis votos privados de pobreza, castidad y obediencia, de acuerdo con las constituciones de la Sociedad de Vida Apostólica Consagradas del Reino Uncristi. Rogada a Dios por mí para que sea fiel al Espíritu que Dios ha regalado al Reino Uncristi al servicio de Cristo y de su Iglesia, y así consiga la perfecta caridad. Querida hermana, has consagrado a Dios tu vida y quieres cumplir tu servicio de comunión con otras hermanas, según el Espíritu del Reino Uncristi. Te invito, por tanto, a renovar nuestras promesas propias ante la comunidad. Yo, consagrada del Reino Uncristi, renuevo mi pobre promesa de vivir la misión de extender el Reino de Jesucristo con actitud de servicio, humildad y disponibilidad. Asimismo, renuevo la promesa de vivir el espíritu de comunión en la familia del Reino Uncristi y en la Iglesia, testimoniando la caridad de palabra y de obra con quienes viven y trabajan a mi lado. ¡Gracias! 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 Los hermanos con el corazón agradecido presentamos nuestra oración a Dios para que así como escuchó las súplicas de su Hijo atienda también nuestras humildes peticiones! ¡Gracias! 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 De todas las personas que Dios ha puesto en el camino de Paula, en México, en USA y ahora en Tierra Santa! ¡Para que Dios bendiga esos encuentros con la gracia del encuentro más profundo con Jesucristo! Oremos. Te bendecimos Señor y confiamos en ti. Por cuantos padecen discordias familiares, para que el Señor sea su fuerza en la tribulación y los lleve por caminos de perdón y reconciliación. Oremos. Te bendecimos, Señor, y confiamos en ti. Por cuanto sufren a causa de las injusticias humanas, especialmente por los niños, para que encuentren la ayuda que necesitan y experimenten el consuelo de nuestro Señor, oremos. Te bendecimos, Señor, y confiamos en ti. Por todas las personas que asistimos a esta celebración, para que anunciemos sin desfallecer la Palabra Divina y vivamos una vida apostólica al servicio de la Iglesia. Oremos. Te bendecimos, Señor, y confiamos en ti. Oh Dios, refugio y fortaleza nuestra, ilumina nuestro corazón para que comprendamos la esperanza de gloria a la que nos has convocado y la mantengamos encendida con la llama de nuestro amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance de la gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Amén. Purifícanos Señor con el bautismo salvador de la pasión de tu Hijo, para que en la fiesta de Santiago, el primer apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor Eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo, la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el alto del cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el alto del cielo. Hosana, Hosana en el alto del cielo. Hosana, Hosana en el alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mío. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Pierre Bautiste, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero en una palabra tuya estará para sanarme. Amén. 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 Por intercesión del apóstol Santiago, en cuya festividad hemos recibido con alegría los santos sacramentos, concédenos, Señor, tu protección y tu ayuda, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Hacemos gracias a Dios. Mi alma clarececa para el Señor, mi Dios, goza a ser mi espíritu, en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Amén. 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 mis compañeras, ex compañeras Estados Unidos y México que para mí mi comunidad es lo máximo porque es donde me exigen hacer mejor, si se puede decir así, aunque no lo consigo todos los días, una disculpa por mi mal genio, pero bueno y mi impaciencia pero es realmente, son ellas que me impulsan todos los días y aunque a veces es difícil el camino saber que tenemos hermanas que están ahí para apoyarnos y alentando es una gran bendición, así que gracias y a todos los voluntarios todos los voluntarios a los poquitos que se han quedado que nos han, que pues ellos son mis nuevos misioneros para todos los que saben que yo soy misionera de corazón bueno, voluntarios e internos también y Rafa nuestro compañero italiano que realmente pues estos son los jóvenes por los cuales aquí he llegado a acompañarlos espero que podamos ser un buen aunque Dios Dios usa las tuberías abolladas por donde pasa la gracia pues son con ellos a los que les debemos mucho les agradecemos mucho a todos por habernos acompañado ya nos tenemos que ir pero les mando un abrazo mamita te quiero mucho a todos mis hermanos y a todas las señoras que nos acompañan y señores a todas mis hermanas del Reino en Cristi consagradas y sobre todo a la gran familia del Reino en Cristi hay que acordarnos que no vale la pena dar la vida por Cristo sino vale la vida Cristo así que vamos a dar la vida por él y amarle solo a él adiós y tengo que ir a apagar la cámara así que no me van a ver porque tengo que ir a apagar la cámara bye mamita un abrazo grande y gracias cada vez si se me va a dar la pena no me va a dar la pena